Pues el día de hoy tocamos un tema muy importante sobre la temperatura del vehículo del Chevy Resulta que mi motoventilador siempre encendía a los 92 grados y ahora me está encendiendo casi a los 98, casi llegando a los 100 grados Ahorita como se pueden dar cuenta tengo el coche encendido, tengo mi cofre levantado como se pueden dar cuenta Y pues vamos a ver para que ustedes vean ustedes en qué grado de la aguja va a encender el motoventilador Ahora todavía no enciende, ahí está, ya encendió No sé si alcanzan a escuchar el motoventilador que ya se accionó, ya encendió y por ende la aguja va a empezar a bajar casi a los 92 grados Pero pues ese no es el chiste ya que ahorita mi coche está parado, está totalmente en relente, está parado Pero andando el vehículo casi me enciende arribita de los 98 en la donde está esta rayita de 98 casi llegando a los 100 me enciende Entonces si no ponemos atención en esta falla lo probablemente que vamos a tener un calentón más adelante Entonces aguas con eso es muy importante Yo aquí en mi herramienta de uso encontré dos bulbos de motoventilador, son de la marca Heia, los dos trabajan a los 95 grados Una vez que mi coche se enfríe totalmente todo, yo voy a proceder a cambiar uno de estos dos por el que está montado Para que vean ustedes, les quiero poner este ejemplo claro para que vean ustedes a los cuantos grados me va a mandar este bulbo Va a accionar el motoventilador uno de estos dos bulbos Pues ahí está, está bajando, ya llegó a los 95, ha prendido casi a los 98, está llegando a los 95 Va bajando y va a seguir bajando más Como referencia vamos a dejar los 131.7 kilómetros que llevamos ahorita aquí en el marcador lineal de abajo Y pues para que de ustedes vean que un ejemplo muy claro Cuando su motoventilador enciende casi a los 98, casi a los 100 grados Pues cuál es la falla, cuál es el sensor a cambiar, el bulbo a cambiar para corregir esa falla Y una vez cambiando uno de estos dos bulbos para que vean ustedes a qué grado va a encender el motoventilador Para esto hay que tener cuidado, hay que tener el coche totalmente frío, el motor totalmente frío Ya que pues el anticongelante es algo que hierve a temperaturas de casi 100 grados Ya se apagó el motoventilador Yo aquí incendí las luces para elevar un poco más la temperatura Pero ahí está, a los 92 grados se apagó Pues bueno, vamos a continuar Bueno amigos, el bulbo, ya ahorita el coche está totalmente frío El bulbo lo vamos a encontrar viendo el radiador, viendo el coche de enfrente En el radiador, en la parte inferior, lado izquierdo Ese que podemos ver aquí Es el bulbo, este de aquí Entonces vamos a proceder a cambiar este bulbo con un periquito a la mano Vean ustedes, solamente hay que quitar el bulbo viejo Y poner el bulbo nuevo Lo recomendable es cambiarlo No es caro, el original tiene un costo como de 280 pesos mexicanos Marca GM Vamos a quitar el arnés Ahí está Pues aquí tengo el que voy a poner, el de uso Que ya tenía yo ahí en mi caja Pues voy a tomar la medida con el perico Para que sea muy rápido Ahí está Ahí está ya el cambio del bulbo que pusimos Ahora vamos a poner el arnés Ahí está Y acá está el bulbo viejo Aquí lo tenemos Allá abajo pusimos una tina Para el poquito anticongelante que sale de aquí del radiador O volverlo a utilizar Pues ahí está Y pues aquí tenemos el bulbo Que tenía puesto Vamos a encender el vehículo Para hacer unas pruebas Y ver a qué grados nos va a encender el motoventilador Ya que este bulbo es el encargado De accionar el motoventilador Pues aquí ya calentó el coche Está caliente, está a 92 grados Y en efecto pues si era el bulbo de motoventilador Vean ustedes, ahí está Estuvimos checando la fuga Si no fuga Anticongelante en el bulbo Pero no, está bien Y pues ahorita les quiero enseñar a ustedes A los cuantos grados va a encender El motoventilador La referencia que dejamos La referencia que dejamos 131.7 kilómetros Marcador lineal ¿No? A los cuantos grados encendió 92, casi 95 94, 95 grados Encendió Ahí está amigos Cuando su motoventilador empieza a encender Casi llegando a los 100 grados Pues la falla que es El bulbo de motoventilador Aquí lo podemos ver Lo cambiamos por uno que yo tenía ahí En mi caja de herramientas de uso Pero bueno Y vean ustedes el cambio Encendió Que a los 94, 95 grados Todavía no Vamos a hacer mención Que la rayita de en medio Esta Es 95 grados Esta rayita es 95 grados 90, 92 y medio 95, 97 y medio Y 100 grados Entonces Vemos que encendió a los Aquí ya bajó Ya se apagó el motoventilador Ahí está Ahí está Ahí está 94 grados Ahí está Ahí está amigos No llegó a los 95 Ahí está ya la aguja En los 95 Pero ese güey Prendió a los 94, 90 De 93, 94 grados Encendió Y ahorita va a empezar a bajar Hasta 92 Que es un trabajo Normal Del bulbo de motoventilador Pues ahí está amigos Ahí va bajando Ahí va bajando Pues ahí está amigos Una falla Del Chevy Cuando su aguja Enciende Casi llegando a los 100 grados Aguas Hay que tener cuidado con eso Se nos pueden explotar El depósito Mangueras Se le puede dar un calentón A la cabeza Se nos puede pasar Agua al motor Entonces Mucho cuidado Hay que solucionar Esa falla Ese problema Que tengan ustedes Ahí se apagó 90 92 grados Pues amigos Damos por concluido Este video Algo muy importante Tema de temperatura Del Chevy Ya sabes Aquí en la caja De comentarios Me puedes escribir Alguna duda O sugerencia O alguna falla Que tengas Con tu vehículo Hago mención Que este bulbo Encienda los 95 grados Así lo dice La marca Amigos Pues ya sabes Suscríbete a mi canal Aquí abajo VICE 92 Regálame tu like Si esta información Este video te gustó Y nos estamos viendo pronto Con un Nuevo video Adiós 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 Gracias.